Desperté y me sentí tan vacío La verdad no supe por qué me sentí así La paso bien aquí Y al mirar atrás me he dado cuenta Que ha pasado tiempo desde que te dejé Fue una tarde gris Cuevo que lloraba bastante y no pude aguantar Y quise correr de nuevo a ti Y me tenía que ir También lloré, te dije adiós Y quedé muy pronto, sé, contigo estaré Pero no fue así Déjame hablar, romper el silencio Mi amor se durmió Pero aquí lo tengo Déjame expresarte como lo siento Lo que Dios murió Sabes que es eterno Sé que estás cansada de esperarme Y no me encontrabas al buscarme Pero eso ya pasó Sabes que es difícil soportar La distancia si alguien va a extrañar Y trata de olvidar Y nuestro amor es más grande Y nuestro amor es más grande que un error Déjame expresarte como lo siento Lo que Dios murió Sabes que es eterno Oh, 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 oh Música Déjame hablar, romper el silencio Mi amor se durmió, pero aquí lo tengo Déjame expresarte como lo siento Lo que Dios murió, sabes que es eterno Déjame hablar, romper el silencio Música 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 Música